Godcast Kids Niño Jesús, aquí estoy, bendice mi corazón, para que pueda ser con fruto este rato de oración. Muy queridos niños y niñas de Godcast Kids, ¡Feliz Navidad! Desde Guadalajara te mando una felicitación a cualquier lugar donde te encuentres. Y hoy, que es 28 de diciembre, y celebramos una fiesta en la iglesia que se llama El Día de los Santos Inocentes. Y te quiero platicar un poquito de lo que celebramos, y lo voy a hacer contándote un cuento que sucedió hace algunos años. El cuento comienza así. Y aquí, había una vez, un lugar llamado Rancho Alegre. Era un lugar donde la risa y la alegría eran tan comunes como los rayos del sol. A esa pequeña ranchería acudían cada año un grupo de primos traviesos que esperaban ansiosos el Día de los Santos Inocentes. Todos los primos sabían que ese día era especial, lleno de risas y bromas, pero también con el recordatorio de ser amables, de no hacer daño. La noche anterior, los primos prepararon sus bromas y resueños planes para sorprender amigos y familiares. En la mañana del Día de los Santos Inocentes, los primos se despertaron con una chispa de emoción en sus ojos. Había risas que se colaban por las ventanas y una sensación de alegría en el aire. Entre risas, correteos y susurros, los niños comenzaron a gastar sus bromas por todo el rancho. Lucía, la niña más creativa de Villa Alegre, decidió hacer una broma especial. Escondió globos llenos de confeti en la tienda de Don Lolo. Cuando sus primas entraron y eligieron sus dulces, ¡pum! Los globos explotaron y el confeti llenó el lugar. Todas se rieron, incluido Don Lolo, que en lugar de enojarse, sonrió y les dijo, Inocente palomita que te dejaste engañar. Mateo, el niño más travieso, decidió jugar una broma poco fuerte. Puso un cohete contemporizador debajo de la mesa donde se iban a sentar sus primos. Mientras esperaba de lejos, ilusionado, el susto que se iban a llevar cuando explotara. ¿Cuál fue su espanto de ver que en vez de sentarse en esa mesa sus primos, se sentaron sus abuelos? Tuvo que ir corriendo y meterse debajo de la mesa para apagar el cohete justo a tiempo antes de que explotara. A medida que avanzaba el día, las risas continuaban, en cada esquina los primos compartían sus bromas, asegurándose de que fueran divertidas. Al caer la tarde, todos se reunieron en la iglesia para la misa y dar gracias a Dios por la alegría compartida. Durante su homilía, el padre Domingo dijo lo siguiente. Queridos niños y niñas, hoy nos reunimos para hablar sobre un día especial en la iglesia, el Día de los Santos Inocentes. Es un día que nos invita a reflexionar sobre emociones encontradas, donde tristeza, la tristeza se entrelaza con alegría y la seriedad se mezcla con momentos de risas y bromas. En este día recordamos un suceso triste y doloroso, que ocurrió hace dos mil años en Belén, cuando el rey Herodes se enteró por los reyes que había nacido Jesús, el salvador del mundo, el rey del mundo. Herodes, temiendo perder su poder, ordenó la matanza de muchos niños inocentes. Es difícil imaginar el sufrimiento de aquellos papás y mamás, y la tristeza que llenó todo el lugar. Pero, siguió contando el padre Domingo en su homilía, desafortunadamente, hoy en nuestros días, todavía enfrentamos situaciones difíciles, como la guerra, precisamente, en aquel lugar de Medio Oriente, donde nació Jesús, que está afectando a tantos niños inocentes. Es un recordatorio de que el mundo aún necesita de nuestras oraciones y acciones para buscar la paz. Es muy necesario que recemos mucho por todos los niños que sufren en cualquier parte del mundo. Como hijos de Dios, tenemos el deber de extender nuestras manos en oración por aquellos que enfrentan situaciones difíciles. La oración es una forma poderosa para conectarnos con Dios y pedir su protección y consuelo para aquellos que más lo necesitan. Y así, el padre Domingo terminaba su homilía, diciéndonos, sin embargo, en medio de estas tristezas, celebramos con alegría el nacimiento de Jesús. Porque con Él nos vienen todas las gracias del cielo. Él es la luz que ilumina nuestras vidas y nos llena de esperanza. Jesús nos enseña a ser compasivos, a querernos unos a otros y a llevar su luz al mundo. Que este día nos inspire a rezar por la paz y la protección de todos los niños inocentes en el mundo. Que la luz de Jesús guíe nuestras acciones. Que siempre busquemos la verdad y el amor en todo lo que hacemos. Amén. La misa terminó y al final del día, todos los primos se reunieron en la fogata. Contaron historias, hicieron payasadas, cantaron, se rieron juntos. Fue un día lleno de risas y alegría, donde las bromas se compartieron con cariño y con respeto. Los tíos también participaron, recordando la importancia de la risa en la vida diaria. Y por supuesto también los abuelos. Y así, en Rancho Alegre, el Día de los Inocentes se convirtió en una bonita tradición. Donde la risa se unía con el respeto y todos recordaban que aunque las bromas son divertidas, la honestidad y el cariño son los pilares más importantes de la vida. Y hasta pronto. Muy feliz navidad. Gracias. Gracias.